Tengo un diccionario, aquí para mí tengo un diccionario propio de mis palabras en castellano. Nos hemos acostumbrado ya. Ya sabemos cuando escribes algo que eres tú y al final, bueno, ya sabemos lo que quieres decir. Vamos a leer una de la mañana, muchas mañanas, ahí en las reuniones de incidencias, pues estamos en las incidencias que ha habido el día anterior. Mira, esta es de Erick. ¿Siempre hay alguna en la construcción de la frase que no cuadra muy bien? Ni puedo poner mi número. O las palabras, algunas que se lían, harán vueldas.